Desde esa casa Tengo para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre A la que yo quiero tanto Desde escalera aprendí Yo desde Calpa, Cuchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Contitlan Donde por suerte he nacido Un abrazo a Cuchipila Donde fui feliz de niño A Querida, Zacatecas Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Mil de Zacatecano A nadie le busco pleito Ya a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco Lindas flores he cortado Que ya no iba al paraíso También dormí acompañado En Río Grande y Trenillo No Chistlan y Zacatecas Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Contitlan Donde por suerte he nacido Un abrazo a Cuchipila Donde fui feliz de niño A Querida, Zacatecas Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Mil de Zacatecano A nadie le busco pleito Yo a todos les doy la mano Yo soy, Zacatecano